Música Hemos estado trabajando principalmente con los agentes ahorita de la policía turística en las clases que llevamos, ellos han avanzado bastante, bastante tanto en el aspecto psicológico como físico las técnicas que han visto hasta el momento es en su defensa personal es Muay Thai, King Boxing y Jiu Jitsu brasileño el cual se usa más para sometimiento y para que ellos puedan someter a la persona a un infractor sin lastimarse ellos ni lastimar a la persona, se trata de cuidar pero sobre todo cuidar su integridad física también que ellos puedan hacer su trabajo lo más adecuado posible y que puedan ellos tener unas habilidades y una confianza de la cual ellos puedan echar mano para poder así llevar mejor su trabajo que es lo más importante que estamos cuidando ahorita es su integridad física y la integridad de la ciudadanía muchas veces bajo los influjos del alcohol pues no hay razonamiento y cuando ya no puede haber más cuando ya se le explicaron todos los argumentos a la persona y llega la necesidad de usar la fuerza pues en este caso ya no se usa la fuerza, ellos van a usar su técnica entonces ellos han aprendido y se han dado cuenta que con la técnica que están aprendiendo pues ya la fuerza y el peso de las personas pues viene pasando a segundo término porque con las técnicas que están usando, están avanzando y se están cuidando ellos mismos entonces estos cursos van a ser muy importantes para ellos y los están asimilando muy bien los quiero felicitar, han trabajado muy duro, están trabajando muy duro y eso muestra también las ganas que ellos tienen y principalmente pues que lo van a usar en su trabajo, en su uso diario en el día con día para tener una mejor eficiencia en su trabajo ¡Suscríbete al canal!